Lleva, fui sentado Bueno, mano, ¿tá? Aquí, aquí, con... Con Will and Levi ¡Floy, te toco! ¡Floy, te toco! Ya, vamos a pasar por la chela A ver, sí, 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 es justo innecesario ¡Para ahora, don! A ver, me sigue gritando Es el que es el loco, wey Aquí mismo, wey Así le pasó, un pasaje Morale, wey, para que levantes pasaje, wey Ven gritando, wey, ven gritando Para que se levanta, traga ¡Empataca! Uy, jajaja ¡Uy! ¡Habos de soja! Siente, wey ¡No! No, no la haces para eso, carnal Para carnal, como es el pasaje Yo vengo aquí, es un poco muy desconocido, la verdad, yo vengo de muy lejos, me encanta Andado malcapio Ah pues tí pedo